El multimillonario Pell Kellner, considerado el hombre más rico de la República Checa, ha fallecido en un accidente de helicóptero en Alaska, informó la emisora pública Radio Surnal. Según la emisora, el accidente ocurrió cerca del glaciar Nick, a unos 80 kilómetros al este de Anchorage, donde el empresario practicaba heli-ski. En el helicóptero siniestrado iban cinco personas. Con una fortuna estimada en casi 10 mil millones de euros, Kellner, de 56 años, encabezaba desde hace años el ranking de los checos más pudientes. Según la revista estadounidense Forbes, en el año 2019, lo situó en el puesto número 73 del mundo. Que en paz descanse. Que en paz descanse.